y el maripot y kerry adultas es un poco tarde para darle el baño vemos la tarde que nunca se hidraten después de la hibernación están súper activas el segundo baño que les doy ya comen se mueven perfectamente incluso en los días nublados se han estado moviendo aquí algo raro está de un golpe o algo con una rascada tenemos al macho el tiguer es precioso ha despertado el último se tienen cerca de 22 años tendrán ya si es que no los tienen bueno este baño tiene el mismo la misma sustancia calcio más de 3 el multivitamínico especial en a y de 3 y equinacea con un poco de tomillo vale si están al aire libre ya no hace falta darle el calcio más de 3 te puedes dar el bote que ponga calcio solo o deberías darle el bote que ponga calcio solo ya que el sol le proporciona la vitamina d3 dicha vitamina si se la diéramos siempre químicamente y ya no la absorbería luego naturalmente no sé si me explico vale o sea que en verano a estas tortugas calcio sin sin de 3 bueno si la tienes en terrarios pues siempre tienes que darle la vitamina d3 si uno nunca ve en el sol que sería una pena pero bueno puede ser bueno vamos a dejarlas que se hidraten y nos vamos amigos hasta la próxima